¡No, rechacé la partida! ¡Perdón! ¡Oh, my God, bro! Es el pisterugo, men. ¡Qué ganas de besar! ¡Andaba con frío, compadre! ¡Andas con frío! Eh, ¿qué vamos? ¿Cómo vamos a ir, entonces? Yo voy ahí, top. Yo voy top. Vas top. Ok, ok. No, voy mid. Le echo jugo. Eh... ¿Vas mid tú? Tú no puedes ir mid porque esa línea es para la gente de mayor. Tú tienes que ir a DC porque a DC le cubre un mayor, que es el support. Güey, yo no veo competitivo, men. O sea, yo apuradamente me puse a ver los rugas crecidos. ¿Qué ganas de besarte de nuevo? ¡Yana, Smythe! ¡No, no, no! ¡Yo quiero ir Bardo! ¡Bardo top con Smythe! ¡Ya ve, Yana, mejor! Yo quiero jugar el... No, o sea, Bardo... No, o sea, Bardo... No, o sea, Bardo... No, o sea, José Diego... No, voy a jugar a viejo esta baneado, ¿verdad? Mmm... Mujer tan bella, yo con una botella... ¿Hola? ¡Uh! ¿El hola pister? Bueno, el hola... ¡Ay, oh, my God, güey! Ya, hola. No me acuerdo de por qué no jugaba con Sil, güey. ¿Por qué? Porque va a... Chistes de mierda, man. Sí, se juega de chistes. ¿Por qué el Olaf Sil... El Olaf Sil, güey. ¡Wow, men! Le voy a poner así a mi stream de mañana, güey. ¿Qué? ¡Oh, my God! Eso, eso lo dijo usted, no yo, eso lo dijo usted. Recuerdo a ver... Creo que... ¿Te acuerdas cuando nos conocíamos y yo comentaba tus videos? Hiciste un AG Responde, me acuerdo. Sí. Me mencionaste por... No me acuerdo por qué. Te preguntaron, ¿qué opinas del pister? Y tú dijiste... Pues, la verdad es que no sigo su contenido, pero ahorita me metí a checarlo y me cae bien. Y yo sentí tan bonito, güey. ¿Qué? En cambio, tienes al Joker diciendo, el pister me caga. Me recaga. Bueno, es que así nos tratamos, men. Es colombiano. Oh, estás diciendo que no puede haber amor entre diferentes países. Es que es como un... No, yo lo quiero. Amor de perros, güey. Lo quiero, ¿sabes? Yo quiero a pister, pero me recagamos. Es como una morra que te coges, pero no quiere que sea tu novia. Sí, lo odio, güey. Pero, ¿quién de ustedes dos sería la relación, el hombre y la mujer? Nos turnamos. Nos turnamos. Mira, días festivos, Joker. Y yo todos los demás días. Sí. No, nada más los días festivos, va la madre. Vamos a invadir, hijos de perra. Tenemos un hijo de puta, Bardo, con Ismael. Y tú no vas a invadir. Vamos. ¿Qué hace mi Ola paqueando? Perdón, perdón. Yo tengo que ir a limpiar caca de perro, güey. Ahí ahorita vengo. Es de atrás el de meme. Mira el baile de Olaf, una puta mía, mía. Hostia, un pescado. No, no, no. Le flasheo. Si flasheo, yo flasheo, ¿eh? Flash, flash, flash. Yo le tengo el buffo, yo le tengo el buffo. Perra. Le tengo el buffo, le tengo el buffo, le tengo el buffo. Oye, bro, si te das cuenta que estás en bot lane y vas top, ¿no? No, no, no. Eso es lo que tienes que hacer. Ah, es que va a ser el modo castroso, ¿verdad? Yo además sigo, es maiteo, te ayudo, gankeo con ti. ¿Qué hacemos? O sea, ¿tú me ayudas a hacer la jungla? ¿Qué chingas? Literal, men. O sea, yo dejo en la top y la abandono porque top no sirve como línea, güey. Te robé un medio de steps. ¿Me reportas? Sí, te bloqueo, además. ¡Ah, va con frío! Gankeamos boda ahorita, ¿eh? Así que pónganse verga. Así andamos. Ok. Bien activos. Vente, pistol, por acá. No metemos a lo bestia. Dame tres segundos en lo que termine esta cueva. Tres, dos, uno. ¡Ojito, compadre! ¡Oh! Nos vemos más. ¡Hasta la próxima! What the fuck? No hay chance si se fue, güey. ¡Wow! Y estuvo tan tan difícil. ¡Oh! ¡Dale, espé! ¡Migrateo, migrateo, perro! Voy a morir. ¡Oh! ¡Ay! ¡Con el damage! ¿Cuál está sonido en dos segundos? ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Venga, venga, venga! ¡Ah, va! ¡Buena, buena, buena! ¿Modo Latinoamérica? ¿El CES? Bien, entonces. ¡Qué mamada de habilidad, güey! ¡Qué pedo con eso! De la serie que se pone cerca de la pared. De la serie que puede volar. ¡Guey! ¡Es como qué pedo nada más se acerca acá y ya tiene flash! Si se asoma, me le flasheo, güey. ¡Uy! Nunca gasté su vea así, güey. ¿Qué no? Gastarla lo imbécil. Estás diciendo que es un pendejo, me voy, ¿no? Yo le digo, si tú no lo dices. ¡Venga, vay, eres un peste! No, no, no. Pero, escucha. No debería sentirte mal de ser un pendejo. No faltaba el datazo, no. El Joker te acaba de dar una herramienta para que ya no lo seas. O sea, te acaba de enriquecer la mente. Por lo tanto, no debería sentirte ofendido. Bueno, si pueden llegar al gan que hoy en San Comforto. Dale, Pister, tú y yo lo hacemos. Al 1.400 tiros más. Ah, no, ¿tú ya tienes el de 900 o no? Yo tengo el de 450. Ok, entonces al 900 tiros más. Ok, al 900. Y ya está. Buena. Está chido eso, ¿eh? ¿Me gustó? Yo voy a tener mis campos de abajo. No dura, ¿o sí? Pero métete. Es que está raro. No estoy acostumbrado a agarrar portales con la... No sé. O sea, Lulú está muy cansón. Y lo voy a... No para acá, perrita. Dale, perro. ¡Oh, la mierda! Me gustó. Lo vi todo, ¿eh? Entero. ¿Acabas de decir sí, Juan? ¿Sí? ¡Sí! ¡Oh! ¡Anda con frío! Yo voy contigo, Pister. ¡Pister, Pister! ¡Pister se van a con tú! Te va a saltar, ¿eh? Te va a saltar. ¡Uy, muy bien! ¡Uy, baucheamos, eh! Son tres, son tres, son tres. Acá estamos. ¡Hacemos, lo hacemos! Muy yendo, ahí yendo. ¡Astonia! Son cuatro, son cuatro, son cuatro. Te cubro, Pister. Acá atrás, acá atrás. ¡Mira, mira, mira! Ok, agarro el portal. Tengo astonia en un segundo. Estamos caminando desde abajo. Estamos caminando desde abajo. Estoy yendo, ahí fue el droga. Droga, 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 droga. ¡Droga, droga! La drogadicción, ¿eh? ¿Buena? ¿Anda con frío? Vamos. ¿Anda con frío este, compa? ¿También vi? ¿Airbnb? Sí. ¡Oh, let's go! Wow, esa pelea estuvo muy pro, ¿eh? Yo una vez vi a un bardo matar a alguien con su hijo, pero el proteccionador no jugó. Voy. Voy top, Estés, voy top, voy top. ¿Vale? ¿Cómo moras? ¡Oh, let's go! ¿Buena? ¿Están full? ¿Lo que yo ganó? ¿Los pibes y yo? ¿Los pibes y yo jugando? ¿Los pibes y yo jugando? ¡Los pibes! ¡Los pibardas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero qué buen gang doble! No se dice sexo. Porque se dice reproducción. ¡A la verga! ¡Lo que te van a hacer ahorita, mi compadre! ¡Yo voy, yo voy, yo voy! ¡Tengo un team 12! ¿Era? ¡Yo te salvo, yo te salvo! ¡Yo, que yo, que yo! ¡Ay, yo, que yo! ¿Qué va a hacer este, compa? ¡No! ¡No! ¡Me mató, bro! ¡Uf! ¡Ah, te me cuidas, carnal! ¿Qué está pasando? ¡Bro! ¡Men, no tengo nada de vida, pero ando! ¡Mátalo! ¡Dale, activa! ¡Modo la fuego! ¡Mierda, cabrón! ¡Mierda, cabrón! ¡Mierda, los hachazos, man! ¡Ah, pucho! ¡Aquí podemos cuidarla! ¡Aquí podemos hacer que sea nuestro amigo! ¡A ver! ¡Ya, ahí, ahí, ahí es amigo, ya! ¡Ahí es amigo! ¡Ah, ma, ma, ma! ¡Me, me, me, me! ¡Es amigo! ¡Canta conmigo, cántalo conmigo! ¡Los amigos son amigos para siempre y por siempre en las buenas! ¡Y en las buenas! ¡A verga! ¡Hola, maire, mi amigo! ¡Es que no va con frío, compadre! ¡Uy, le cae un rayo en Minecraft! ¡Esa tiene su... ¡Oye! ¡Pero esperate que hay un amigo ahí! ¡La redención! ¡Oh, my God! ¡El Olaf anda en modo... ¡Fijo! ¡Oh, pero...! ¡No, tampoco, mío! ¡No, tampoco! ¡Ayuda! ¡Zoneado, zoneado, zoneado, zoneado! ¡Ale, a lo mío, compadre! ¡Sí! ¡Uh! ¡Que ando escuchando traes de Franco escamillas! ¡Azonea! ¡Uy, pero qué fuerte es Bardo, cabrón! ¡Voy a ganar de pollo! ¡Uy, espérate, que pudo! ¡Fan todos muertos! ¡Ya, ya se ganó! ¡Ya, sí, ya! ¡Ludko! ¡Es que se perdió el Sosa! ¡Vamos 34-8, by the way! ¡What the hell! ¡Funciona la estrategia! ¡Te rigo diciendo de ese rato! ¡Ya me aburrido, chavos! ¿Ganamos o qué? ¡No! ¡Hola, pister! ¡Te van a matar, bro! ¡No, estoy bien, estoy bien! ¡Estoy tranqui! ¡Oh! ¡No, no me mataron! ¡No, mamá mía! ¡Este juego es una mamada! Siento que voy a morirme aquí. Yo me llené a matar. ¡No, no te creas! ¡Oh! ¡Merecidísima mi kill! ¡Esperate, hay torre todavía! ¡No importa, mira! ¡No mames, me está pegando! ¡No puedo agarrar por tal, porque le pegan a la torre! ¡Espera, sé! ¡Creo que les valió verde! ¡Yo puedo ganar! ¿Qué? ¡Creo que les valió verde! ¡Mira, el piste! ¡El piste! ¿Qué es esto? ¡Hala, cabrón! ¡Let's go! ¡No mames! ¡Muy buena! ¡No, mamá mía! ¡No, mamá mía! ¡Una paja y a dormir!